El ejército israelí lanzó el miércoles una operación dentro del hospital Al-Shifa, el mayor de la franja de Gaza, donde se asinan miles de civiles. Basado en información de inteligencia y en una operación por necesidad, las fuerzas de defensa de Israel están llevando a cabo una operación precisa y selectiva contra Hamas en una zona específica del hospital Shifa. Imágenes difundidas por el ejército muestran a soldados entregando ayuda médica en el hospital. Israel acusa a Hamas de esconder en Al-Shifa una posición de mando estratégica y de usar a la población civil como escudos humanos. La Casa Blanca se alineó el martes con estas acusaciones y aseguró que Hamas y otro grupo palestino, la llegada islámica, operan un núcleo de comando y control desde Al-Shifa. Según el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamas, el ejército israelí les había avisado previamente de su intención de entrar en este hospital. El ministerio advirtió contra una masacre e hizo responsable de la seguridad de los civiles dentro del hospital a Israel, Estados Unidos y la comunidad internacional. Imágenes difundidas el martes por el ministerio muestran a personal médico trasladando a bebés prematuros del ala de incubadoras del hospital a otra sala con electricidad. El miércoles, la Cruz Roja y la ONU reaccionaron con alarma a la operación militar en Al-Shifa, subrayando que la protección de los recién nacidos, los pacientes, el personal médico y todos los civiles debe primar sobre todas las demás cuestiones. Hamas no debe, no debería, utilizar un lugar como un hospital como escudo de su presencia. Esa es una afirmación tan firme en virtud del derecho humanitario como la afirmación de que los hospitales no deben convertirse en un lugar, en una zona de guerra, de peligro. Estas dos cuestiones nos parecen igualmente importantes e igualmente comprensibles para ambas partes. Miles de personas, entre pacientes, personal médico y civiles desplazados por la guerra, se encontraban atrapadas dentro del hospital, rodeado desde hace días por las tropas israelíes. La guerra se desencadenó el 7 de octubre por el sangriento ataque cometido por Hamas en territorio israelí, que dejó unos 1.200 muertos, en su mayoría civiles, según las autoridades israelíes. Además, Hamas, clasificado como organización terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea e Israel, secuestró ese día a unas 240 personas que fueron llevadas a Gaza, según el ejército israelí. En respuesta, Israel prometió aniquilar al movimiento islamista y lanzó una campaña de bombardeos en la franja de Gaza, además de una operación terrestre iniciada el 27 de octubre. La ofensiva israelí ha matado a más de 11.300 personas, sobre todo civiles, y de las que 4.650 eran niños, según las autoridades de Gaza. El territorio lleva además más de un mes bajo asedio y sin apenas acceso a suministros básicos.